En verdad estamos viendo el caso de la seguridad, porque aquí el caso de la seguridad parece que se están olvidando los policías de Serenazgo y como también de la policía. A veces llegan, a veces no llegan, pero nosotros estamos viendo el caso de las cantinas que todavía siguen funcionando, como se dice, con puertas cerradas. Pero siguen llegando ahí gentes de mal vivir. Y en verdad la preocupación de las juntas, de los vecinos, de los moradores, ellos reclaman derechos a justicia. ¿Qué ha hecho el área de fiscalización al respecto? Ya, el área de fiscalización a veces llega, a veces no llega. Y cuando ellos están en la obligación, en la obligación de parte de las autoridades de seguir haciendo las rondas continuamente con la policía. Entonces, como no llegan, las cantinas se permiten seguir funcionando. Como las autoridades no se hacen presentes, no hacen las rondas, y si llegan, llegan y se pasan nomás, pero no dicen siquiera voy a mirar o voy a ver qué es lo que está pasando, si esa cantina funciona, pero las cantinas siguen funcionando. Entonces yo, también como presidente de la Junta Vecinal, representante de las juntas y como teniente gobernador de parte del Estado, nosotros vamos a presentar un escrito ante el Estado, ante el Ministerio del Interior. Entonces, y también vamos a presentar un escrito también a la municipalidad, en este caso a la señora alcaldesa, señora Kabayashi. Entonces, eso es que ahorita nosotros estamos preocupados por esa situación. Incluso la vez pasada robaron a un jovencito que está estudiando en la universidad, le querían quitar la moto. Y sin embargo, cuando uno llama, llaman a Serenazgo, no se hacen presente. Yo no sé qué está pasando con nuestras autoridades, pero ellos están cobrando su plata. Ellos trabajan, dicen que están trabajando, pero no se ve, pues. No se ve la presencia de ellos en esa avenida, en ese sector de prolongación grado, y como se dice, todo lo que pertenece a ese sector del norte, los naturales. ¿Pero necesitan más presencia de ustedes? Nosotros, ahorita, como teniente gobernador, estoy solicitando, y como presidente también, más presencia de la policía, y Serenazgo, por favor, fiscalización. Que entre ellos echan la pelota, que no, que tengo que llamar a fiscalización, que tengo que llamar a la policía. Entonces, no es así. Son autoridades que nos representan ante la población, el pueblo guaralino. ¿Se les da cuando llega a firmar nada más su presencia, nada más, sino que también permanezca ahí? Ellos llegan, claro, yo les firmo la presencia a la hora que llegan, pero no se les ve, como se dice, que estén rondando. O sea, no permanecen en el lugar. No permanecen en el lugar. Entonces, hay que tener presente en todos estos casos, señores del pueblo guaralino, de la provincia guaralino, señores autoridades, que desde aquí estoy invocando a las autoridades que se hagan presente y que manden a Serenazgo, manden a la policía, que hagan su ronda y que cumplan.